Música Vamos por nuestra siguiente vístima Oye, salió volando, radical Quítense, voy a llegar tarde para visitar a mi primo Cuidado señor, permiso, quítese Gente loca, ya no se puede viajar tranquilo, por fin ya estoy en camino, ahora a disfrutar del viaje Ué, este tren no tiene para poner música Ok, eso estuvo raro, quizá fueron los baches Puedo pasar contigo Arranca nomás Iré despacito Solo quiero ir a visitar a mi primo Ok, ¿quién es el gracioso que está usando hacks? ¿Fuiste tú? O quizá tú, eres muy pelón y eso te hace sospechoso ¿Qué? Alguien entre nosotros está usando hacks Uy, cállate ¿Qué? Bueno, tendré que quedarme a esperar, y ver si el hacker ya se fue Espero ya sea seguro viajar Oye, pobrecito, quizá eso fue mala suerte A ver si le ocurre lo mismo a otra persona ¿Mejor me voy a pata? No importa, el que no arriesga no gana Uy, pisa el acelerador Espera, no arranca Oye, hermano, consiguete el tuyo Así nunca llegaré para visitar a mi primo Ay, mamá ¿Qué sucede? ¿Hay mucho tráfico? Hay un buey atorado Avancen Salte, pedazo de heng Por fin, ya era hora de que avanzaras, pelón ¿Qué dijiste de mi pelada? Para la próxima viajo a pata Hola chicos, yo soy Roxisaurio ¿Me importa un huevo? ¿Qué dijiste, guay? Miren, los de al frente deben ser pareja Te apesta la cola, me voy para atrás Anda, cámbiate el pañal Oye, Roxisaurio, ¿a dónde estamos yendo? Parece que a ningún lugar hay mucho tráfico Permiso, ¿qué vamos pasando? ¡Quítese! No quiero Oye, no voltees, pero parece que el de atrás nos quiere robar Nos está mirando mal Está planeando todo en su mente Me está haciendo muecas con la cara ¿Qué? No, Tiago, esas cosas no se hacen Adiós, Master Pero yo no he hecho nada ¡Quítese! Ay, mi senpai me estaba esperando Por fin podemos viajar tranquilos Pisa ese acelerador, güey Oye, calma, nos vamos a sacar la ch... Mejor es lento, pero seguro, oye ¿Y esta chica quién es? No sé, encima se pone cómoda Oye, quítate, ¿pesas mucho? Güey, ¿no quiere quitarse? Oye, ten piedad Mira ese emoji, es muy tierno Tocino, eso fue grosero Radical Roxisaurio, me olvidé ponerme cinturón de seguridad Chicos, recuerden usar siempre cinturones de seguridad Si no puedo viajar tranquilo Entonces nadie viajará tranquilo Roxisaurio, ¿qué significa esto? ¿Cómo estamos volando? ¿Qué piensas hacer? Te encontré Ya entendí El güey está por llegar al final Muajajaja, risa malvada Písale fuerte al acelerador Ay No, por favor Ay, llevo dos horas en este juego Y recién estuve cerca de llegar Roxisaurio, mira Hay alguien que está bloqueando el camino Yo me encargo Pris, no sean malitos Es que me quedé sin gasolina Güey, ya parale Te odio Pasa chiquestriques Nadie te hará nada Gracias Oye, préstame el timón Au Alto ahí Si tú, mi pana Inspección de facha Colocase al frente Favor, revisarlo Pero si estoy bien fachero Demasiada frescura Buen pibe Aprobado Oye, ese güey anda muy tranquilo Mamita Por fin puedo visitarte Luego de años Te extraño Oye Roxisaurio Espera No, no Detente Para Stop Por favor Tranquilo amigo Yo lo arreglo En mis tierras Yo arreglaba autos Apúrate Güey, sube Mejor sube Te llevaré con tu mamita Porque es lo que un hombre hace Por donde vive Déjame en esta esquina Ya yo camino solo Soy todo un maestro Bienvenido a Vicho Airlines Preparate a take off No, no, Donald Trump Wingardium Leviosa Locos Roxisaurio, bajale la velocidad Esto es muy rápido Vamos a chocar Yo tengo mucho por vivir Si no le bajas la velocidad Voy a gritar Y voy a decir Nia Ya wey, bájale Que nos sacamos la ch... Uh, estuvo cerca Cuidado Hay un bache en el camino De locura No Mientras tanto Ay, nos ayudan Llamen a los bomberos Y que les lancen unas bombas Quítense Tengo cita con el dentista Hola nena Ahí te ves What? Tengo cita con el dentista 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 Tengo cita con el dentista